Pica Pica Así me pongo yo, cuando entra el calor Cierra tu son, make a wish Si no anda, enciéndete un espléfalo Y pégate en el triple Como en el arte lo hacía Dalí Yes, I, B, Ramabai Pégate en el trip del hip hop, reggae style Why, it's so good, it's so fine Por olvidar lo malo y mucho que es so high Sube el volumen y olvídalo feo Vamos a vacilar, cuando yo te diga Put your hands up high Yo, yo sin frisa, con calma, sin yo, sin prejuicios Con la misma esencia, desde el inicio Haciendo la chamba, haciendo el oficio Porque la música es nuestro vicio Quizás después te solta una risa No cargas en adenas movediza Piensa, revisa, reacciona, analiza Que pa' ser feliz no hace falta una visa Na, 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 na Y pégate en el trip down Na, 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 na Como en el arte lo hacía Dalí Na, 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 na No hay prejuicios aquí, no Na, 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 na Oye la wey, ponle más ganas y vacila a los panas Que esto es Raguayana y las minas from Skam a Mahuana y prepara la tizana Que este fin de semana pa' las parties que van Ponle más ganas y vacila a los panas Que esto es Raguayana y las minas from Skam a Mahuana y prepara la tizana Que este fin de semana pa' las playas que van Sube el volumen y olvídalo feo, vamos a vacilar Cuando yo te diga put your hands up high Why, 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 why Oh Put your hands up high Sube el volumen y olvídalo feo, vamos a vacilar Cuando yo te diga put your hands up high Why, 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 why Sube el volumen y olvídalo feo, vamos a vacilar